Hola, 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 vamos a hacer cosas de Okami, pero vamos, ya no puede quedar mucho por hacer porque definitivamente hemos matado al jefe definitivamente final, pero como es posible que Orochi no sea el jefe final, no puede no ser, y ahora sí que nos vamos de fiesta, que es lo que teníamos que hacer. ¡Ay Dios! Iba a decir, ¿tú quién eres? Tú eres el chiquillo este del pantano que por algún motivo ha venido aquí, y ese cofre cuánto tiempo lleva ahí arriba y nadie me lo había dicho, maldición. ¿Has conseguido? No lo he usado ni contra Orochi los objetos. Pero sí, hemos derrotado a Orochi, todo va absolutamente bien y definitivamente nada malo va a pasar. Muerde a todos. Morder. ¡Ey, es la nueva campeona Cabaollos! ¡Blanquita, efectivamente! Por lo menos sabe mostrarnos el respeto que nos merecemos porque somos los campeones Cabaollos. Como el Franchute sea el jefe final en lugar de Orochi, me voy a cabrear. Hayabusa y yo seremos los mejores amigos del mundo entero. ¡Me salvó la vida, ¿sabes? Ah, sí. Desentraremos novos incluso mejor que antes. Tú, no salves vidas a chiquillos que no se lo merecen. Además, ya me dio la recompensa por cavar joyos. Ya no me hace falta que esté vivo para nada más. Me diste, Orochi, ya has salvado la aldea. No he podido ayudaros. Tenía que proteger a... como se llame, Musikai. Tranquilo, sin problema. Tú te callas, Issun. Un perro tiene que hacer lo que tiene que hacer. Como cavar hoyos. Que cavamos mejor que tú, que lo sepas. Sé que vosotros habéis vencido, Orochi. Sois muy fuertes. Bueno, es para tanto. Susano también nos ha ayudado bastante, ¿sabes? Cortó una de las cabezas, pero podríamos haberlo cortado nosotros fácil. Cortamos nosotros las otras siete, o sea, que tampoco sé de tantos aires. ¡Juars, Juars! ¡No me cogerás! Musikai está entusiasmado con la idea de batir tu marca. Ni siquiera Umetara puede medirse con Hayabusa cavando hoyos. Pero no pienso darme por vencido. ¿Por qué tienes que seguir hablando? Puede que esta sea la última vez que juegue con Musikai. Quiero hacer frente a nuevos desafíos. ¿De qué estás hablando, chiquillo? ¿Te vas a morir o vas a matar al perro? Quiero viajar y convertirme en un hombre de verdad como Susano. No hace falta. Pero no olvidaré nunca el tiempo que pasamos juntos pescando mientras no tengamos que volver a pescar. Porque, o sea, no tengo nada en contra de los juegos en los que haya minijuegos de pescar. De hecho siempre, pero no, tampoco tiene mucho el minijuego de pescar este de aquí. Así que, ¿tenemos saque para robar? Vale, vámonos. ¿A dónde tenemos que ir? Supongo que habrá que seguir hablando con la gente. Oye, hablando de gente iba a decir. Deberíamos ir al árbol este de como se llame, pero como se llame está muerta y ahora es mi arma, ¿verdad? Y hablando de eso, ¡es un nuevo tipo de arma! Mantén y suelta el botón para atacar. Ok. Y me equipo esta de secundaria, evidentemente. ¡Hola! Luego tengo que probar la espada. Pero es solamente la primera de un nuevo tipo de arma. Si tiene que haber mínimo cuatro tipos de armas. Porque es el espacio que hay en la interfaz, vamos. O sea que... Y hay como cinco armas por cada categoría. Pues anda que no quedan armas por conseguir. Y hemos derrotado ya a Orochi. Es lo que no me cabe en la cabeza. Orochi tiene que volver al final. ¿Quién van a poner en lugar de Orochi como jefe? Tiene que ser algún otro dios mínimo. ¿Por qué vamos? Ya digo como sea, el Franchute me va a decepcionar bastante. Derrotar a Orochi para esto está aún mejor con Orochi, que no con el Gabacho. Mejor malo conocido que Gabacho por conocer. Lo sabe todo el mundo. No sé de dónde estoy yendo. Pero habrá más gente con la que hablar. Oh, Dios, están bailando. ¿Esto es sake? ¿Para mí? ¿Queréis decir? Oh, cuánta alegría y felicidad. Susano ha vencido a Orochi y salvado a Kusinada. Oye, que he sido yo. Es como si la antigua leyenda apareciese ante nuestros ojos. Siempre creí que Susano era un inútil que deshonraba su linaje. Pero cuando le vi sería escopetado ciñéndose su armadura. Esplandeciente para salvar a Kusinada. Fue como ver a Izanagi. Se me saltaban las lágrimas y todo. Por supuesto, nunca he visto el auténtico Izanagi. Pero a todo esto, ¿dónde se ha metido Susano? ¿Qué más da? Aquí estoy preparando el baile para Konohana. En vez de hacer la ofrenda ritual del sake de las 8 purificaciones. Pero la culpa es suya. Malgastó todo el sake sagrado. Nos ha salvado, pero que le den. Los fuegos artificiales de Tamaya. Oh. Oye, si podrías crear una nueva constelación para tener más poderes, también estaría bien. Era una zanahoria y no sé qué más. Qué bonitos que fuegos artificiales tan magníficos. Un poco abstractos. Son incluso mejores que lo hace el año pasado. Maravilloso. Ha visto y me ha ido bailando este año. Parecía tener 20 años. Ahora el espíritu de Konohana y el de Orochi pueden descansar. En fin, el de Konohana no, porque es mi espada. Creo. O Orochi, uno de los dos. El caso es que no van a descansar. Pensamos utilizarla. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Voy para el árbol. El árbol tiene las respuestas, seguro. Ahora, si el arma esta es de mantener pulsado, no me suelen gustar las armas de mantener pulsado los ataques. Pero bueno. ¿Qué haces por aquí? Has venido a disfrutar del festival, ¿verdad? ¿Qué opinas? ¿Has visto mis últimas obras de arte? Hay que admirarlas de cerca, pero tampoco tan de cerca. Preparaos para el espectáculo. Aquí llego. Esa constelación del cielo. El espectacular dúo fabuloso. Vas a crear una constelación de verdad, porque no me importaría más poderes. Buen perro. Buen chico. No, a Isun no hace falta. ¿Y ese quién es? Ay, Dios, era... ¿Cómo se llame? El tipo ese. Ya sabéis, el de Susano. ¡Tachán! Ya está impresionante, ¿no? Ya, pero ahí sobraban dos. El perro es el único. La loba. Pero es que decir la perra suena mal. ¡Hala! ¡Mira, hermana! ¡Qué bonitos los fuegos artificiales! Sí, tenemos mucha suerte de poder contemplar algo tan precioso. ¿Vas a decir lo mismo? ¿Debería dejar de viajar y quedarme aquí para siempre? Sí, esto es genial, pero no vamos a dejar de viajar, ¿verdad? Vale, ¿y si ahora hago así? ¡Waiba! ¡Ajá! ¡Eh! Sigue viva. Y con menos ropa cada vez. ¡Ah! Es que tú eres Sakuya. Entonces, ¿mi espada quién es? ¿No era la encarnación de alguien mi espada también? Luego lo veremos. Gran Madre Okami Amaterasu, ¿tú no te habías muerto? Mi alma se llena de alegría al verte regresar sana y salva. El último capítulo de la leyenda de Orochi por fin ha acabado. Ya, pero... Esto... Aún queda juego. La aldea entera te está agradecida. Por favor, acepta su gratitud. Esta noche es tan espléndida. Incluso a mí también me estimula el espíritu del festival. ¿Esto me lo puedo quedar pa' mí? ¡Oh! Melocotón de oro. Tengo que mejorar la bolsa astral esa de las narices. Aunque la verdad es que por ahora no lo he necesitado nunca, pero... Por si acaso. ¿Esto cuenta como final falso? Yo qué sé, supongo. Ve hacia la luz, perrete. Y si a lo mejor nos volvemos a convertir en piedra y se vuelve a liar parda. Y tenemos que volver a viajar al futuro otra vez. ¿Es eso lo que está ocurriendo? ¿La vais a volver a liar? ¿Vais a volver a liberar a Orochi? ¿En mi ausencia? Vamos, que yo he entrado aquí, pero no sé si es de verdad lo que tengo que hacer. Por cierto, no deben quedar muchos más poderes de las bestias, ¿eh? Hay hueco como para cuatro o cinco más. Y una de ellas tiene que ser para hacer algo con las puñeteras estatuas de los gatos esas. Que me caen fatal. Que están por todos lados. El resto ni idea. Pero no parece que quedaran muchos poderes. Aunque armas quedan como un millón por conseguir. También puede ser que... Me dijeron que a lo mejor había que comprarlas en las tiendas y no estaba mirando las tiendas. Pero yo qué sé. Vamos a ver qué ha podido pasar de malo. Porque a alguien tendremos... Uy, tengo que comprar la técnica esa del dojo también, luego. Alguien tendremos que destruir, digo yo. ¿De qué nos sirve ser un dios si no somos vengativos? No sé si de verdad... Porque aquí ya vine. No me acuerdo para qué vine, pero vine. Ya. Al principio. Pero como es brillante, supongo que es importante. ¿Alguien me vendió un disco en una de las tiendas? Dios, no me di cuenta. Hola. No sé a qué vengo aquí, pero aquí estoy. Un momento. ¿Desde cuándo puedes entrar al mundo este... Fantásticuloso este dentro del árbol? Y tú también. Le habéis puesto una estatua. ¿O es la estatua del otro? De Izanagi. Porque si lo he esclavado. No eres tú, Blanquita. Y también es un... Qué valientes fuisteis. Todos en la aldea estamos muy agradecidos. Nunca podremos agradeceros lo suficiente. Todo lo que hicisteis. Oh, vamos, encanto. No fue para tanto. Aún quedan más cosas por hacer, espero. Cada uno tiene su papel en los tiempos difíciles. ¿Y el tuyo cuál es? No es necesario que nos demos las gracias unos a otros. Gracias, pequeño Izan. Dime, Blanquita, ¿eres una loba corriente? El molino se arregló de repente. El agua del manantial fluía. Han pasado cosas extrañas desde que apareciste. Y parece ser que también sabes pelear. Y tengo una espada. ¿Pelear cuándo? Ah, ¿te refieres al combate con Orochi? Parece que eres una especie de diosa que vela por nuestra paz. Pero ya sé que no quieres que se monte un alboroto. No, por favor. Acaríciame. Con eso me vale. Así que he sido cuidadosa de no decirle a la gente demasiado. Tú diles que nos adoren un poco. Que necesitamos... Necesitamos el poder ese de adoración para poder mejorar las cosas también. Siempre serás bienvenida en esta aldea Blanquita. Ya, pero adórame más. Adórame. ¿Por qué te molesta el cabeoyos? Ah, que también es morder el mismo botón. ¿O ya te has divertido lo suficiente con el festival? Ejem... ¿Qué? Madre mía, Ami. Parece que no lo entiendes. Creo que... Quieren estar solos. Nope. ¿Otra vez tú? Veo que holisqueaste de nuevo mi rastro, pequeño chucho. Bueno, supongo que... Debo darte las gracias. Puedo ser el mejor espadachín que haya existido descendiente de Izanagi, pero no hubiese sido posible sin una fiel discípula. Disdiscípula. Elogio tu valor. Hagamos... Hagámonos hermanos de armas. ¿Hermanos de armas? Yo tengo una espada también y la mía está afilada, no como la tuya. No seas modesta. Haremos frente a la estatua de Izanagi. Claro, somos inseparables hermanos de armas. Qué día más memorable, ¿verdad, hermana? Susano y su fiel hermana canina. Ja, 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 ja. Ey, figura, es una loba, no una perra. Y además tiene nombre Amaterasu. Veo que cuidas bien de mi hermana, pequeño bicho. No, quédate tú al bicho si quieres. Puede que esta loba tenga una cara algo extraña, pero aún así no debes olvidar que estás atando con una gran deidad. Ja, 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 ja. ¿Qué acabas de decir? No os preocupéis, estoy aquí para proteger la paz de Kamiki. He aquí to... que... Eso. Togenboku. A partir de ahora se llamará Flor de Susano. Con este arma espiritual expulsaré el mal esté donde esté. Apuesto que querríais... Que querríais una en un... Que querríais una en un lugar... En lugar de ese instrumento divino. Joder, macho, qué mal leer. No, prefiero mi espada. ¿Así que eres capaz de ver la verdadera forma de Ami? Eh, otra vez tú. Va, no puedes hacer nada sin mí. Escuchad, rombos. Yo tengo pendiente de algo importante con Cusinada. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces largo. Eso nada. Interrumpir. Si yo me iría. El problema es que ¿a dónde? No sé qué tengo que hacer. Pero puede o puede que no me pegue un baño en el lago este que hay aquí abajo de la estatua. Y a lo mejor me orine en la estatua. Solo porque sí. Ah, no, dejarme. Volveré. Ah, esto sí lo podía romper. Pensaba que no es bueno. Por probar. Eh, espérate. Tengo un plan. Mierda, me he cargado. Vale. Va, que os baje el calentón. Vámonos. Supongo que cuando salga del árbol. Ya he hablado con todo el mundo. Posiblemente. Me diga algo... ¿Sakuya? Tal vez. ¿Puede? Interrogación. Uh, algo que no vi la primera vez. Que tampoco iba a ser gran cosa. Pero siempre hay que rebuscar en todo. Vamos a emborracharnos al pueblo. Pero es que no nos han dejado Saki. Entonces ya me contarás qué plan, qué clase de fiesta es esta. Claro, que el pueblo este perdido aquí en medio de la suelta nada. Que con cuatro personas nada más... Pues tampoco puedes esperar mucho. Pero esto no es una fiesta ni esna. El juego no ha entendido lo que quería hacer. Quería hacer un círculo, pero no sé si este agua es especial. No puedo crear nenúfares aquí. Claro, porque era una zona de reparación. No puedo crear nenúfares. A querer ir un poco más rápido, va. Vamos a ver, pero... Si no me dicen nada en el pueblo, miro el mapa. A lo mejor han marcado algo en el mapa y no me acordaba yo. Pero me dijeron que disfrutar de la fiesta, ¿verdad? Y ya la única forma que se ha de disfrutar. Es interrumpiendo a la gente y mordisqueándoles. Y eso ya lo hemos hecho. Y aquí no pasa nada de nada. ¡Examinar! ¡Hala, sí que esta es la auténtica forma de Sakuya! Creo que no llegamos a venir a ver el árbol la última vez. Me gustaba con su kimono, pero gana bastante en bikini. Tok Tok Chin, ¿qué es eso de Tok Tok Chin? ¿Qué haces, Isun? La estatua de Izanagi se erigió para proteger la aldea. Como veis, he estado más escondida que la estatua de Shiranui. Debe ni dolar atrás lo de verdad, pero no sabía que existía otra estatua de él aquí. Entonces esta es la estatua de Izanagi. Pues sí que es igual que Susanoo, macho. Va, eh... No hay nada marcado en el mapa, ¿verdad? Esto rojo que se ve es simplemente porque es la plataforma esa donde están subidos los abuelos, que es roja en sí misma. Y si intento salir del pueblo, a lo mejor pasa algo, no sé. O me meto en la casa de... Susano, a ver si por lo menos le puedo robar algo. O lo que es mejor. A robar nabos. Vale. Con los dos perretes he hablado, ¿verdad? Creo que sí. Ah, pero no he hablado con vosotros. Tres. Eh, amigo, te habías metido. ¿Has oído lo que ha pasado entre Susano y el demonio? Increíble. Y eso, que hacía todo lo posible para evitar problemas. Brindaré su salud por Susano, el bravo guerrero. Vaya, ¿qué tal estás, loba? Tú eres el de los estes. Gracias a ti los negocios van mejor. Brindo por celebrarlo. Ah, cuando veo la luna creciente pienso en Kaguya. ¿Sabes algo sobre ella, lobita? ¿Sabes algo sobre Kaguya? Sí. ¿Debería? Ahora va en bikini. Ya, claro. ¿Cómo podría una loba entender lo que digo? Es ridículo. Pues no preguntes. Entonces, ¿por qué preguntas, tarugo? Parece que te lo estás pasando bien, loba. Vas a cazar algunos monstruos fuera de tu territorio, ¿no? El festival es la ocasión para honrar a Konohana, el árbol sagrado. Konohana no es el nombre de la espada. Pero el árbol sagrado es Kaguya también, ¿no? ¿Qué? Quizás los dioses nos han sonreído y te han prestado su fuerza. No hay nada mejor que una fiesta bien conseguida. Antes iba a menudo a las fiestas de mi aldea natal. Ainz. Olvídalo, estaba pensando en mi madre o yo qué sé. En fin, Ami, no te quedes en babia tampoco. ¿Eres capaz de decirme el nombre de todas las técnicas del pincel? Por ahora se han encontrado nueve. Veamos, está en restauración, tajo poderoso, amanecer divino. Luego están las técnicas de las divinidades florales. Ya sabes, floración, nenufar y parra, que son como una. Y por último, dibujar círculos, si el caso es dibujar círculos. Bomba cereza. Tromba marina, luz de luna, viento grueso e infierno. Tenemos que encontrar a los otros cuatro. Me faltan cuatro, a dioses del pincel. Los cuatro restantes son los más duros de encontrar, pero si ya hemos salvado el mundo, ¿para qué quiero encontrarlos? Pregunta. Nos hemos recorrido todos los rincones rurales, háganos que nos hemos encargado de Orochi y de los demás. Debemos ir pensando en visitar la gran capital, ¿por qué? Al haber más gente es posible que haya más dioses. Pues nada. Porque me lo dice Isun, pero vamos. Y si podemos pegarle una paliza a un francés de camino, pues también. No vamos a echar el viaje para nada. La de los meclogotones es Sakuya, ya, pero... Sakuya también no es... O sea, Kaguya. ¿Ah? Yo qué sé. ¿Qué clase de hechifada puede haberme un solátano? Espero que no se esté escondido de los monstruos. No, sí, ahora ya no, pero en trapos había algo que robar. Vamos a la ciudad. Y eso, ya está. Y si hay que morderle las canillas a un francés, se le muerden. Oye, ¿tú no tendrás un arma o algo así por casualidad? ¿Has vencido a los chicos musinadas? Siempre pienso que no vas a tener nada que decir. Y tienes cosas que decir y siempre me lo salto. Los aldeanos acaban de empezar las festividades de la Tarea Sagrada. Creo que en una aldea tan apacible no es mal lugar para sentarse. Quizá no me vaya mal con los negocios. Podrían tener todos los comerciantes el mismo catálogo. Sería útil, pero si alguien me vendió un arma me lo ha saltado ya. Y no voy a volver a por ella seguramente. Ya está, el festival de Kamiki acabó por este año. Estoy seguro de que se divertirán igual el año que viene. Buena bola de pelo. Es hora de dirigirse hacia la capital. Siempre que no resucitemos a algún Orochi más poderoso, claro. Tenemos que encontrar los otros cuatro dioses del pincel. Porque... Esto no es lo típico los Aves y Sun, ¿no? Lo suyo es encontrar todos los poderes primero y luego derrotar al jefe final. Os estáis saltando el orden normal de las cosas. Amaterasu, acabas de terminar tu trabajo y ya quieres irte. Mi corazón sufre de pensar en nuestra separación. Sakuya no habrás hecho todo este camino solo para decir adiós. Estás muy tensa para ser un espíritu del bosque. Pero cuando Orochi fue derrotado yo... Vi claramente un remolino de negra niebla. ¡Ajá! ¡Super Orochi! ¡Mega Orochi! ¿Cuál? En la confusión sentí otro poder maléfico aparte de Orochi, mientras no sea el francés. No sé de qué se trata. ¿Podría ser una nueva amenaza? Shinsu ha sido restaurado, de eso no hay duda. Pero oigo la naturaleza gemir en otras partes de Nipón. Oigo lamentos provenientes de la costa de Ríosima. Pasado el puente del paso Takamiya. Ya no, esas palabras no significan nada para mí. Márcamelo en el mapa. Bueno, tenemos pensado visitar ese sitio de todos modos. La sustancia negra nació del cadáver de Orochi. Se dirigía hacia la capital. No puedo decir con seguridad qué significa eso. Pero sé que lo que sumió este mundo en el caos aún no ha dejado de jugar con nosotros. Esto aún no ha terminado. ¿Ya está? ¡Ningún consejo para los héroes! Discúlpame, pequeño. Serán muchos los retos que enfrentéis en vuestro viaje, pero... Sé que al final triunfaréis. El camino será peligroso, pero yo rezo para que el poder de las flores esté con vosotros. A Matarazu y Sun os deseo un viaje seguro y fructífero. ¡Se ha ido! Un viaje seguro y fructífero con lo que dijo debe estar de broma. Siempre supe que conseguir todas las técnicas del pincel no sería fácil. A la capital. Primera parada, frontera del paso... Takam... ¿Cómo se llame? Sí. Creo que es seguir. No te preocupes, que es lo peor que puede pasar. Un momento. ¿Cómo se puede poner el mapa ese entero? Me parece un poco la forma del mapa, la forma del propio Japón. Pero claro, sería una versión muy mega mínima, ¿no? Ya veremos cuando completemos el mapa. Y estos árboles no los pienso curar nunca. Es la entrada al pueblo. Y me canso, son muchos. Y cuando dije que sabía por dónde había que ir, era mentira. Y a ver si me dan el poder para poder escarbar en las piedras. Que me da cosa ver eso cada vez que paso por ahí. Ah, tengo que ir por la cueva. Dios, no es que sea el mejor acceso. Vale. Sé por dónde tengo que ir. Un momento. Un momento. Tenía una moneda de estas, ¿a que sí? Además, tengo que ir al dojo, joder. Vamos al dojo. Oye, ahí arriba llegué a subir. Se puede, si quiera. Contigo hablamos ya, hicimos algo, ¿verdad? Vale, el dojo está ahí. Y al lado del dojo tiene que haber un viaje rápido, ¿no? A lo mejor cojo el viaje rápido este. Que compré una moneda. Esto es un viaje rápido. Esta vez no lo he olvidado. Pero tengo dinero. Estáfame, por favor. Así que has vuelto mi lobo una huyiga. Has venido a reforzar tus habilidades. Sí. Furia dorada. Pulsa círculo para humillar a tus enemigos. Y cuando dices furia dorada no querrás decir lluvia dorada, ¿verdad? Y mearnos encima de ellos. Porque en cualquier caso lo quiero. Así que has decidido volver a intentar dominar mis artes. Ya que insistes, podrás aprender mi arte del combate en el dojo. Pero te he abierto. Esta vez no pienso reprimirme. Hacer eso con la cabeza sigue sin ser bueno. Tienes la fuerza espiritual para afrontar el desafío definitivo. Entra y probemos tu fuerza de darle al círculo. Ahora no me voy a acordar de utilizarlo en el combate de verdad, pero bueno. Vamos a empezar la lección. Practicaremos arte divino. Furia dorada. Tómatelo en serio y recuerda tal y como lo vamos a entrenar. Consejos. Furia dorada. Ante la batalla de presión al botón círculo ligeramente para insultar. ¿Cómo? Así harás que tu enemigo suelte un colmillo de demonio. Y bien, ¿lo has entendido? Sí, no tiene tampoco mucha ciencia. Te otorgaré este manuscrito del movimiento. Consultalo cuando te olvides de darle al círculo. Sí. Has conseguido el manuscrito del movimiento. Este movimiento solo se puede ser dominado por él mejor. No es algo que pueda aprenderse. Debe ser innato. Entra hasta que te duela todo el cuerpo. No has dicho que no pueda aprenderse. Y continúa entrenando. Ataque círculo. Lo es. Esto no es una furia. Es una lluvia, digamos. Nos meamos en los enemigos. Muy bien, eso es todo lo que quería saber. Me voy. ¿Suficiente? Pues hombre, tampoco tenemos ya más vejiga para más. Escúchalo, va a ganar experiencia. Es una habilidad admirable, pero nunca debes... Bla, 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 bla. Bastante tenemos ya con lo que tenemos. Lo hemos tenido que aprender de ti, seguro. No es una cosa que nos sale natural. Vale, una pregunta tonta. ¿Y cómo se supone que hago el viaje rápido yo este? Tendré que usar el objeto aquí dentro, ¿no? Usar. Vámonos lo más lejos posible de aquí. A lo mejor tenía que haber mirado si tiene nuevas técnicas, ya que todavía puedo mejorar. ¡Anda, mira! Aquí sí que se ve el mapa de Japón entero. Sí que es Japón. La silueta que hay ahí. Bueno, un poco raro Japón, pero sí. Queremos ir al valle, yo diría, ¿no? Pero realmente no quedan tampoco muchas, muchas zonas por explorar. ¿Queda la ciudad? Una isla que se ve por ahí por el norte y luego ya más abajo, no sé. Vale, creo que no he venido donde tenía que venir. O tal vez sí. Sí. Para adelante. Y ahora puedo subir ahí arriba, aunque odio las banderillas esas. ¿Pero ya que estamos? ¡Cámara! No sé ver. Ahí. Vale. Viento, vamos a llevarnos bien. Lo sabía. La primera en la frente. Coge un poco de carrerilla. Pero es que mira el saltico de mierda que me hace para empezar. Debe ser por la barandilla. ¿Puedo llegar hasta ahí si quiera? Es un salto un poquito largo. Corre. ¿Ves? Mira que salto. ¿Por qué es ese salto? No. Espera. Lo podemos salvar. No podemos salvarlo. Pero es que si no cojo carrerilla es que no llego. A mí me parece que no llego. Voy a tener que recargar Tintorro. Ups. Topa un cofre que seguro que va a tener alguna tontuna. Que no va a merecer la pena dejarme. Que me queda aquí sentado un segundito para cargar la tinta. Y ahora fracasamos de nuevo. Corre. Corre. Uf. Que sea algo bueno. ¿Melocotón de oro cuánto era? ¿1200 o algo así? Ah no. Esto es llena de la bolsa astral. Ni siquiera se puede vender. Pero ¿para qué tantas cosas de la bolsa astral? Si la bolsa astral lleva llena desde el principio el juego. Vámonos de aquí. Olvidemos esto. Uh. ¿Qué es eso de ahí? Tú brillas. Pero eres una piedra. Por lo tanto no puedo hacer nada. ¿Verdad? Yo saber dibujar mucho. Y muy bien. Parece una randija de estas para poner una bomba. Pero no. Hola. Contigo no he hablado. Eh. Por cierto. Darle de comer a los bichejos. Hace mucho que no tenemos que dar de comer a los bichejos. Adorarme. Que tengo que mejorar cosas que luego ya veremos si uso o no. Aquí. 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 Está aquí. Mi péndulo lo indica. Tesoro está enterrado aquí. Pues en cuanto te vayas lo desentierro yo. ¿A qué esperas? ¿Me quieres ayudar a entrar al tesoro? Quiero quedármelo yo. Mi péndulo me acaba de indicar dónde está. Pero le he perdido el rastro. Debe haber algún diicio por aquí cerca. Está debajo de las hojas. Pero. A ver si se hace de noche y te vas. O sea. Estoy seguro que no se va a ir. Y voy a tener que desenterrarlo como está el delante. Pero na. Venga. Vamos. ¡Uh! Oh Dios. Un segundo. Tira al zorro al agujero. Jo. Bueno. Me voy yo entonces. Tengo que hablar. ¿A que sí? ¡Aquí! ¡Aquí está! El tesoro ha revelado su escondite. Quería que lo encontrásemos. Mi tesoro. Querías que te encontrara. Hay un tesoro valioso descansando bajo mis pies. Y yo el gran Bingo. ¿Seré quien lo descubra? Bingo el cazatesoros. ¿Qué hay que esperar? ¿Te gustan cavar hoyos? Ya sé. Podrías ayudarme en mi búsqueda del tesoro. Vamos a buscar un tesoro. Por supuesto. Esa es la mentalidad a seguir. Esas garras marcan tu destino como cazatesoros. Bueno. Te explicaré todo lo que necesitas. Vamos a ver. El tesoro está en este agujero. Ese agujero. El péndulo nos indica dónde. Yo seguiré el camino que me indique el péndulo. Si pudieras despejar el camino cavando sería perfecto. Cuando el péndulo oscile estaremos sobre el tesoro. Entonces todo lo que tendrás que hacer será desenterrarlo. Esto es un minijuego, ¿a que sí? ¿Qué me dices? Es muy sencillo. Vamos. Bien. Veremos hasta dónde nos llevan tus hoyos. A trabajar. ¿No es el mismo minijuego que ya hicimos? ¿El de cavar? Míralo, es igual. Y esto tenía que hacer círculos, ¿no? Podía hacer... Creo que es cortándole, ¿verdad? Que siga en otra dirección. Porque si no perdemos tiempo. No recuerdo los controles. Aú. Ajá, vale. Esto no sé si es el tesoro, pero es dinero y quiero el dinero. ¿Cómo puedo hacer que subas hacia arriba, por cierto? Porque aquí se terminó lo que se daba. ¿La he liado parga? Consejos. Ah, puedo usar el agua para subir, pero ahora ¿cómo subo? Si hago viento, vale, si le rajo, se da la vuelta. Si le hago un círculo, hago que corra más rápido. Y si hago viento, hago que vuele, supongo. Ah, y puedo poner bombas. ¿Pero la bomba puede con esto? Ups. No sé si lo lanzo en esa dirección. No, no puedo. Nada, el tiempo se nos va. Hola, ¿puedo? A lo mejor con un poco de viento puedo hacer que subas. Creo que estamos condenados. Le voy a poner una bomba para él, pero... No puedo subir. Creo que no puedo subir. ¿Debería poder subir? Ya estamos jodidos. A ver. Vale, eso sí. Quieto parao. Ok, ahora mismo estamos a salvo, pero en cuanto hagamos esto de aquí... Ya no estaremos tan a salvo. Ah, ya entiendo lo que quieren que haga. No, no. Imagino que el agua sí que puede hacer que suba el... Espero. Porque lo que es yo... No puede coger el tiempo él, ¿a qué no? Pero yo antes no he podido subir. Más vale que sí que pueda subir. Él sube, pero yo no. ¿Por qué yo no subo? Claro que siempre puedo hacer así. En algún momento me tendría que dar cuenta. Estamos jodidos. Tú, dime que cabe en algún momento, ¿no? ¿O qué? Que te meo encima. Esto está muy jodido. Todavía queda un huevo de espacio para la derecha, parece. ¿Cómo que le he pintado de negro? No es eso lo que quería hacer. No pasa nada. Ah, el dinero que ya está cogido, ya se queda cogido. Mira, tú haz lo que quieras. Yo voy a por las pelas. Has vuelto a pincharte, ¿a que sí? ¿Qué haces? Es evidente que no vamos a llegar a ningún lado. A ver, desde aquí no puedo ver lo que hacen arriba. La he cagado. Tú, levanta. No. Por favor, rebota en la pared. Creo que este es el único camino, no sé si hay ningún otro camino posible. Dame un momento que recargue. Dios, es que poco me gusta ver así a amateras. Da cosica. Vale, aquí podemos subir. Y si podemos, voy a suponer que es obligatorio subir. A lo mejor no lo es, porque aquí el único camino que puedo seguir realmente es volver a bajar por aquí. No es más fácil romper. ¡Ah, amigo mío! No es más fácil. Porque aquí hay un hueco. Pues has contado como viento, hostias, pues. Ya está, aquí, aquí me quedo. No podemos avanzar. No puedo hacer que suba, ¿verdad? Hacia arriba. No tengo ninguna manera de hacer que suba. Salvo con el agua, claro. Pero creo que he caído en la trampa. Romper esto lo que ha hecho es que caigamos para abajo, que no es lo que queremos. Quería hacer que subiera para arriba con el agua, supongo. ¡Ea, pues! ¡Vamos! Por el único camino que tenemos. Por lo menos no vamos a ir follados. Espera, 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 espera. Gasto demasiada tinta. No puedo coger los objetos aquí para darme más tinta. ¡Oh, no! ¡Uf, madre mía! Con el tiempo en los talones en todo momento. ¡Oye, dibújame! ¡Oh, no! Llego más rápido aquí, pero bueno, para lo que me sirve. Vale, lo tenemos controlado. Espérate, ¿y ahora? Por abajo. Al final he acabado viniendo para abajo. Como haya otra puerta de estas negras, otra piedra de estas, no puedo hacer nada. Esto se acaba aquí. No sé si hay alguna forma de ir por arriba. No la comprendo. Dime que cabe, por favor. Por favor. Oh, Dios, menos mal. De todas formas, todo ese plataformeo de arriba es para que vaya yo, porque él no puede ir, salvo que haya algún poder para saltar, hacer que salte. Más vale que sea bueno el tesoro. ¡Por fin el tesoro! Lo he estado buscando durante tanto tiempo y por fin es mío. De fin es mío. ¿Pero qué es eso? No tengo ni idea de lo que hemos desenterrado, socio. Tal vez el péndulo esté estropeado. Parece que hemos encontrado algo que no esperábamos. Y todo gracias a ti y tu don para cavar hoyos. Con el cazo tesoro sería afortunado tenerte a su lado. Da gusto verte cavar con ese entusiasmo. Nunca pierdas ese entusiasmo. ¿De acuerdo? Si me lo prometes, te puedes cavar con este trozo de chatarra. ¡Oh! Esto es más vida. Nunca me rendiré. Siempre seré un caza tesoros. Interesantísimo. Adórame árbol. Y todavía no puedo mejorar la bolsa de las narices. Ya verás cómo no va a merecer la pena. Pues nos hemos tirado un buen ratillo con el minijuego de las narices. Con el tesorete. Pero bueno, hemos conseguido una pieza de corazón, básicamente. Y ahora podemos desviar el fuego. Y el tío este tenía que lanzar una flecha de fuego o algo así para que pudieran abrir el puente. Me acabo de acordar. Así que la cosa está clara. Prenderle fuego al tío. Comerciante, tú no sabes el que tenías un arma, ¿verdad? ¡Oh, qué fastidio! No puedo ir a casa sin el gran puente. El igualdito está levantado. He oído que la reina Himiko ha dado la orden de cerrar la ciudad. ¿Por qué dar una orden como esa para una alarma tan pequeña? Hombre, estaba Orochi liberado. Supongo que por ahora solo podré vender mis bienes aquí, etc. Armas, armas... No armas. Puedo vender cosas, ahora que lo pienso. Tampoco hemos sacado mucho, pero bueno. Tú, el que está dormido no creo que me vaya a decir nada interesante. Hola, peluchín. ¿Cómo estás? Mira, la llama sagrada de las estatuas de Fenix arde de nuevo. Una noche, la luna salió de repente y escuché un rugido. En los llanos de Shinsu y las estatuas se encendieron. ¿Por qué se apagaron y se han vuelto a encender? ¿Segura maldición? Al menos ahora puedo dar la señal para que baje en el puente elevadizo. Aunque no tengo ganas de volver a la ciudad. Quiero decir que ya no estoy hecho para ser un guardia de la ciudad. Realmente quiero ser un aventurero y hacer cosas increíbles. No, ya, pero eso me da igual. Podríais poner una flecha de fuego para pedir que baje en el puente, pero no tengo ganas de volver a la ciudad. Quiero decir, ya no estoy hecho para ser un guardia de la ciudad. Realmente quiero ser un aventurero y no sé qué hostias. Una flecha de fuego, solo hay que encender una flecha. A mí, ¿por qué no le das una oportunidad a tu nueva técnica? Ya lo sé. Ahora. Mierda, no puedo hacer que lo... ¡He dibujado una luna! Perdón, ha salido la luna en la montaña. Fuego. Ok, así no se prende la flecha. A lo mejor tengo que prenderla en medio del trayecto. No en su mano. Y en su piel. A lo mejor disparar la flecha de fuego dentro del cañón tampoco fue lo más inteligente. Es una forma de bajar el puente, supongo. Y de declarar la guerra a la ciudad también. Y quitar sus defensas. Yo creo que esto no crea ningún problema diplomático. Da igual, el que se la va a cargar es el tonto de las flechas. ¡Pero qué narices! Es increíble, nunca me había pasado antes. Mi flecha ha empezado a arder de repente. ¡Oh no! Acabo de recordar que tengo asuntos que atender en la ciudad. Bueno, viendo que el puente ha bajado, será mejor que vuelva a mi trabajo de guardia en la ciudad. Y no lo digo para evitar huir y tener aventuras. Yo decía, el mejor arquero no debería tener sueños de ese tipo. Bueno. Adiós y buena suerte. ¿Y tú sigues dormido? ¡Uh! Suelta manzanas, cómetelas, manzanas, cómetelas, 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 cómetelas. Tú sigues a lo tuyo, ¿eh? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo ha bajado el puente? Caramba, no me... No sé qué más. Ok. Más círculos es más y mejor. ¿Me ha dado uno de adoración solamente por Dios? Necesitamos que nos quieran. Si no, ¿cómo podemos comprar cosas? ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Maldito! ¡Eh! Lo prefería con la calavera. Pero eso lo necesito. O sea, quédame. Sobre todo la calavera pega con lo que hemos hecho aquí. Eh... No es la única calavera, ¿eh? Son restos de gente inocente que había aquí en este puesto fronterizo. Oculta las pruebas. Ocúltalas mejor. Aquí no ha pasado nada. Nadie tiene la culpa. Definitivamente nosotros no. Yo que vi en círculos a veces. Oye, dibújate. Por lo menos solamente hemos matado al ganao. Tampoco pasa nada. Algo habrían hecho. Ellos se lo han buscado. ¡Uh! ¿Ves? Mira. Hemos ocultado las pruebas. Nadie ha cometido crímenes de guerra por aquí. Es mentira. Nunca hubo ningún puesto fronterizo. No sé de qué estás hablando. Y ya está. Arreglado. Fantástico. Parece una postal. ¿Todo bien? ¡Uh! Y además hay premios. ¿Dónde está? Más adoración. Después de la adoración normal. 3-9-3. Al final hemos sacado 100 largo de aquí. Y eso. Significa mejorar esto que... Ya verás como va a ser inútil. Pero mejorado queda. Ahora podemos resucitar dos veces incluso. Más vale que los enemigos. Los jefes ya pueden ser duros. Más duros que Orochi. Para que esto realmente pueda sernos útil. Pero bueno. ¡Ea! Supongo que mejoraré un poco más la vida. Aunque siempre me quedo sin tinta. Y mira que supone que tengo bastante. Luego mejoraré la tinta también. Pero un poco más de vida es más mejor. Vamos a ver la ciudad. Por Dios. A ver si es tanto como lo ponen. ¡Ey, ey! ¡La gran ciudad! Quizá no te ves que el ritmo de vida es bastante ajeteado a mí. Considerando que has estado en el culo del mundo durante 100 años. Por lo que a mí respecta no puedo esperar para buscar nuevas bellezas. ¡Ey! ¿Qué demonios está pasando? ¿La zona maldita de los narices sigue impregnando este lugar? No lo entiendo. Este lugar está pegado al puesto fronterizo. Y además ya nos deshicimos de esa serpiente asquerosa. No me puedo creer que la zona maldita no se haya ido de aquí. Debe ser una maldición muy fuerte para sobrevivir en esta zona. Incluso después de la muerte de su creador empiezo a dudarlo. Hay otro malo más malo. Si ya lo decía yo. ¿Dónde estás Orochi 2? ¡Chan, chan, chan! Descúbrete. Hazte, hazte, muéstrate. Debe ser un cementerio. ¿Ves todas estas lápidas? Es como si llevaran aquí toda la vida. ¡Qué mal rollo! Toquemos la campana al lado del cementerio. ¿Ves lo peor que puede pasar? Campana del templo Ankoku. No tocar sin razón. ¿Razón tengo? Me apetece. Ya has oído bola de pelo. No pierdas el tiempo con la campana que no dice. ¿Y si la toco ocho veces? Dos... Lo he hecho de día. Soy Jesucristo. Déjame tocar la campana. Hay que darle justo en el punto. Si no nada, tres. Aún resucitamos a Orochi con la campanita de los huevos. Cuatro. O por lo menos que baje a comer. Un día de estos. ¿Por qué? Míralo. No le doy. Cinco, creo. He perdido la cuenta. Uno de estos días. Seis. Siete. Siete. Hay que hacerlo pegado. Y ocho. Aquí no ha bajado nadie. Bueno, por lo menos podemos... Ahora es un RPG esto. Podemos escarbar las tumbas de los caídos. Esto sí que es falta de respeto. Pero me ha dado... Una mandarina. A ver. Entrar en la polución esta es malo. Pero es que no tengo muchos sitios para ir. Ya, ya, ya. Perdón, perdón, perdón. Por ahí abajo podemos ir, posiblemente. Y hay una estatua de un gato de esos malditos. Maldito gato. Ok. Está gris es porque es malo. Buenas. Tú eres nuevo. Pero tienes una lápida en la espalda. Conozco tu punto débil. Pegarte. Y que me sueltes mandarinas. Y te digo más. Vamos. Ay, es verdad. Tengo que mantener pulsada la espada. Siempre se me olvida. Nunca mantengo pulsada la espada. Nunca... En los combos que hay que mantener pulsado nunca los hago bien. En ningún juego mantener pulsado está prohibido. Hay que spamear. Pues no me ha quedado claro qué es lo que hay que hacer específicamente con ese tío, pero... Ya lo veremos. Por aquí no es. Pero espero que el argumento se desvele pronto cuando lleguemos a la ciudad porque ahora mismo estamos yendo sin rumbo. Es como... Eh, consigue los cuatro poderes que te faltan. ¿Por qué? Quiero ver cuál es el malo más malo que el malo. ¿Esto es sake? Un momento. Si lo es. Podemos hacer la jugada de la otra vez. No sé por qué te estoy llenando, pero... ¿Otra vez? Bueno, pues ya está lleno. No sé para qué lo he hecho, pero ya está lleno. Inspiración divina. Bueno, y ahora esto lo hemos hecho también para qué. Eh, otra de estas piedras que son más inmortales que nada. A ver si pronto podemos destruirlas. Sigamos haciendo el trasvase el trasvase tajo segura. No sé por qué, pero vamos a seguir. Para algo lo habremos hecho. Si no lo hacemos ahora me pedirán que lo haga luego, o sea que... Cada cosa a su tiempo. Lo primero es el agua. Brote es igual a planta igual a maldición fuera. Lo he hecho a posta. Estupendo. Y ahora que hemos quitado la maldición a ver si podemos ir vacío de una vez. Ok, vale. Pero... Esto no es la ciudad. Esto es la casa de uno. Esos 50 de bendición me vienen bien. No te voy a decir que no. Ir, pajarijos. La maldición ha desaparecido. Ahora que... Ahora sí que es la costa de Riosima que conozco y amo. En realidad no la conozco del todo, pero... ¿Ves ese barco hundido? No recuerdo haberlo visto allí antes. Luego vamos a... Seguro que hay un templo ahí, un palacio. Además, en la costa de Riosima será donde encontrarás la gran ciudad. La ciudad de Sein... Sein... Sein está a un paso de aquí. Allí encontrarás casi cualquier cosa que puedas imaginar. Vayamos a dar una vuelta a mí como armas que comprar. ¡Bichos! Come y adórame más. Los he visto que me adoraban mejor. Pero bueno, por ahora pase. Ok, por aquí arriba tampoco hay más. Me gustaría saber cómo llego a la casa esa, pero... ¡Ey! Buenas vacas. Ahora que he vuelto a la vida podemos aprovecharnos y llevarme un cordelete o un... una vaquilla. Bueno, pues me he tirado yo muy felizmente para abajo. Ah, por aquí. Por aquí... no es. Y enemi... No, contigo ya hemos luchado. No hace falta que nos peleemos otra vez haya paz. ¿Por qué tanto odio? Ahora sí, vamos a ver la casa del tipo este. Quien quiera que sea. Buenas. Te hemos arreglado el chiringuito, o sea que más te vale que nos lo agradezcas y tengas alguna recompensa o algo. Eh, sí que puedo romper la roca, vale. No es que sirva de nada, pero poder puedo. Hola, no somos de aquí. ¿Me puede decir cómo llego a la ciudad? O si tiene algo valioso ya me lo quedo yo como pago. ¡Hala! Es una estatua. Alguien podría robarla al estar aquí sin vigilancia. Guiño, guiño. A ver si ese daño tiene más cuidado. Bueno, pues vamos a llevárnosla. No me dejan robar, jo. La gente ofrece incienso aquí. Eso es todo. ¡Uh! Bueno, algo es algo. Has conseguido quemador de incienso, prefería la estatua. Ya volveremos a por ella. Apúntatelo, Isun. Ah, buenas. Hay un problema. El antiguo templo de Ankoku está en la cima de la colina, pero la sacerdotisa a su cargo está siempre ocupada y nunca está allí. Me temo que has perdido el tiempo como yo viniendo hasta aquí, loba. La sacerdotisa del templo de Ankoku del templo Ankoku mitiga a los monstruos con su magia. Pues ha hecho un trabajo de mierda hasta ahora porque esta zona estaba maldita pero mucho. Así que si hay algún problema en la ciudad, piden su ayuda y últimamente no ha habido más que problemas en la ciudad de Seiyan. Espero que la sacerdotisa regrese pronto. Bueno, vamos para allá y ya vemos a ver qué pasa con las... ¡Uh! Come el cervatillo. Ah, que son zorretes, perdón. Pues ya saben lo que toca. ¡Vámonos! A explorar el mundo. Vámonos de aventuras. Y los conejos también. Creo que puedo mejorar ya la vida, ¿no? Sí. Vale. Y lo siguiente tinta. Seguramente suba... Por ahora no me ha faltado tampoco mucha vida. Voy a subir tinta a casco borro a partir de ahora y ya está. A ver qué pasa. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué? ¿Quieres subir a la torre? Pues no me importaría, sí. Apuesto que hay una hermosa vista de Seiyan arriba, pero no será fácil. No creo que te sirva de nada hacer tu salto de pared aquí. Seguramente te pegarás una buena leche si me intentas, pero pienso intentarlo. Pues pues esto sería diferente si ya tuvieses el poder del doble salto. Pues eso me vendría bien, sí. Ej. Malditos techos. ¿Para qué quiero subir aquí? ¡Wey! Bueno, pues nada. No puedo ponerme encima de esto. Pensaba que sí. Y otra de estas piedras que además tienen un cacho luz. Tienen que tener un punto de guardado o algo mejor. ¿Se puede abrir si le haces un corte? A ver. El problema es que está en el agua. Ah, no me detecta el corte a la mitad del tiempo. ¡Cuenta de cristal! Oye, ahora que lo pienso, puedo ir al barco. Vamos al barco. Estas perlas pueden estar a la destreza del artista. Tiene que haber algún poder para bucear o algo así. O por lo menos nadar. Sin tener que hacer millones de nenúfares. Ah, me han dado una moneda. Vamos al barco. Va a ser arduo, pero vamos al barco. Puede haber tesoros o cosas. Si oces el viento, ¿puedes mover la planta? Pues tiene sentido y todo. Pues llévame planta. Que he visto una cosa brillante por aquí. y me interesa. Hola. Pero está ligeramente bajo el nivel del agua. No sé si voy a poder ir. Ups, he vuelto a perder el pelaje. Siempre me pasa lo mismo. No voy a poder entrar aquí, eh. No. A lo mejor se puede bajar el nivel del agua. O a lo mejor por la noche cambian las mareas. Aunque no debería haber marea más alta. No sé yo si va a ser una mecánica, pero eso va... Eventualmente tenemos que poder entrar ahí. O salir por ahí. Perdón. Buenas. ¿Qué visa más triste? Apuesto a que fue un barco bonito en su apogeo. Debe llevar a montones de cosas a bordo. Pero ¿cómo vamos a entrar sin ahogarnos? Pues aguanta la respiración, yo qué sé. Claro que siendo diosa del sol el agua nos sienta regular solo. No. Se me apaga la llama de la vida. De todas formas el parkour. Seguramente aquí haya que venir después, pero da igual, ya que estamos aquí. Uh. ¿Veis? Tesoros que seguramente podría conseguir después también, pero da igual. Así los tengo ya. No ha merecido la pena. Aunque bueno, tengo doble bolsa astral, tal vez sirva para algo. La cámara está muy fija y no puedo moverla. Pero... No puedo saltar a las escaleras. Creo que poco tenemos que hacer. Si hay un poder de bucear, podríamos entrar por la parte esta dorada. ¡Ea! Ya veremos. Devuélveme a la orilla. Uh. Vale, vamos para allá. Mejor que la orilla, que le den a la orilla. Vámonos de aventuras marítimas. Quiero ver quién es el ansias que dijo primera línea de playa me parece poco. Voy a construir la casa aquí. Dentro del mar. Aunque seguramente se puede ir por el puente como las personas, pero bueno. Somos un perro mágico sin pelaje. Y hay otra cosa brillante ahí y eso creo que se rompe con bomba. No se rompería con bomba también lo del barco, aunque ¿dónde pongo la bomba? ¿Qué me estás escondiendo? ¿Se puede poner la bomba encima del Nenufar? Tiene que poderse porque si no... Aunque lo del barco parecía distinto. acércalo más. No te alejes. Para. Casi. Creo que también. He dejado poquito espacio, pero... suficiente. Mira, que lo han puesto complicado, eh. Ya puede ser algo bueno. Es una perla dentro de la perla. Con su propia almeja incluida. Vale, pues ya hemos llegado y se nos ha hecho de día. Ahora tengo la curiosidad si no podría haber puesto una bomba encima del barco también. Ya. Ya veremos. ¡Monetes! Y más piedras con las que no puedo interactuar. Madre mía. Voy a tener que volver para atrás un montón cuando podamos hacerlo de las piedras. ¡Tú otra vez! Mira quién está aquí. Bienvenido, amiga loba. Abuelo Nigini, ¿qué estás haciendo aquí? Soy tan escurizo como mis artes de lucha, amigo. ¿Cómo te has construido la casa aquí? De la isla más alejada del mar, pasándola por la montaña más frígida. Frago el camino del guerrero a través del mundo entero. ¿Cuánto vas a cobrar ahora? Un millón. Un millón seguro. ¿Y qué te traes por aquí para aprender a mear? O a cagar. En este caso, seguro. Sigue necesitando mis enseñanzas para las artes del combate. Tienes cosas nuevas. Y no tan caras. Pero tienes bastantes cosas nuevas. ¡Uh! Mejorar el ataque de la espada. ¡Pero soy pobre! Aumenta el poder de ataque cuando llevas equipado dos espejos. Esto no va a ocurrir. Veinte. Perdón, ¿no? Que no son doscientos mil. Y tampoco es un millón. Son dos millones. Y encima es mear pero mejor o peor. Porque cuando es dorado lo entiendo. Pero cuando es bronce se nos ha oxidado el orín. Estamos meando con sangre. Añade el insulto era más daño. Ok. ¡Ah! Doble salto. Sí, por favor. ¡Uh! Excavar terrenos que antes no podías. ¡Las piedras! Necesito las dos cosas. No puedo permitirme las dos cosas. No puedo permitirme las dos cosas. Y necesito ambas. ¿Cómo consigo dinero? Tengo una perla para vender pero no puedo vendérsela a nadie. Por aquí. déjame hacer doble salto primero. Así que os he decidido volver a intentar dominar mis armas. Ya que insistes podrás aprender mi arte del combate en el dojo pero te he abierto esta vez no pienso reprimirme. ¡Ajá! ¿Sabes qué? Me lo has enseñado ya, ¿no? No hace falta que entre. Porque cada vez que tenemos que hacer esto vamos a estar aquí hasta mañana. ¡Guau! Tiene fuerza espiritual para bla 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 bla. Lo he aprendido ya. He gastado ya el dinero, ¿verdad? No puedo hacer doble salto. Voy a tener que pasar aquí dentro a que me lo enseñes a que sí. ¡Vamos a empezar la lección! Praticamos el arte divino como se llame. ¡Tómatelo en serio! primero pulsa el botón X y luego pulsa el botón X increíble ay, cuanto más tiempo lo tengas pulsado mejor lo siento, no lo voy a leer es que eres muy cansado si tuvieras algo interesante que decir si de verdad tus prácticas sirvieran para algo y no hay que mantenerlo más tiempo pulsado, siempre salta a la misma altura yo creo suficiente por ahora, impresionante veste a tu casa cuando tengas una técnica interesante que mostrarme, leeré lo que me dices pero lo siento, no, se acabó estoy peleado contigo además que me faltaban como 100 yenes para aprender la segunda técnica eso tampoco ayuda vale, ahora podemos subir a los observatorios pero quiero cavar aquí y me hacen elegir oh, dinero técnicamente sí pero técnicamente no tengo que irme de la isla encontrar un vendedor y volver a la isla lo de esto tú no seas un vendedor me hace falta un vendedor oh, si mato a un enemigo los enemigos dan dinero pero voy a tener que volver a aposta pelea, lucha que me meo en ti no sé si me gusta la espada no te voy a mentir el látigo me mola más las cuencas estas es que nunca mantengo pulsado el ataque me están acribillando pero muy fuerte y rajar no me sale que por cierto ya no disparo cuencas ahora hago otra cosa y ahora hacer un tajo tajo ahora es cuando ¿no? nota mental los enemigos rojos no vamos a no meternos con ellos como vuelvan a ser estos tíos nada au como me pegas cuando estoy parado chúpate esa tío, me he meado al final ¿por qué no me sueltas con millos? estoy muy muerto ya, lo sé y no me han dado suficiente me faltan 300 yenes cerdicos recuerda puedes usar objetos nunca pienso quedarme con la vida baja para que esté eso ahí parpadeando y sonando pero el cerdete me lo llevo claro ligeramente distintos cerdetes jabalices hola jabalí cómete al cerdo voy a necesitar más semillas si todo el mundo quiere semillas tal vez debería curarme pero no lo haré a ver pero que no se repita ah, la fruta esta la puedo comer cuando yo quiera ¿por qué no? la bolsa astral tiene un símbolo encima eso quiere decir que está lleno dos veces, ¿no? a lo mejor he usado el melocotón para nada pero pequeña que no estamos para gastar otro jabalí necesito comprar semillas y no puedo gastarme el dinero así no funcionan las cosas necesito dinero no gastar dinero y tú eres rojo como sea otro tortugo la hemos cagado ah, no, son los nuevos cuando se cubren imagino que tendría que romperles con tajo ah, no vale no me gusta nada la espada porque no sé cuánto tengo tiempo que tengo que mantenerlo cargado para que haga el ataque más fuerte coge el dinero coge el dinero coge el dinero ¡yuh! podemos comprarlo otro chúpate el golpe final ha sido meándole tío eso me tiene que soltar colmillos no me jodas pues no me soltan colmillos me han estafado la lluvia dorada no vale de nada no será la última vez la única vez que me habrá estafado el tío este pero bueno vamos a dejarnos más dinero en él es para lo que estamos uff, tal vez podría ir a al barco pirata pero no tiene pinta de que eso sea para ponerle una bomba ea, ¿de qué forma vas a estafarme ahora? bueno, ya lo sé comprándotelo de escarbar en piedra pero llevo queriéndolo mucho tiempo que si no ahora, los dos millones se lo va a dejar no me los pienso gastar o sea, ya se acabó la tontería ¿te crees que estamos hechos de pasta gansa? ha decidido volver a intentar blablabla escarba es que, ¿cómo vas a enseñar a escarbar? somos una loba deberíamos saberlo hacer ya claro que me enseñaste a mear o sea que guaja ¿tienes la fuerza espiritual para darle al triángulo? pues creo que sí pero vamos a entrar adentro porque si no, no lo aprendemos creo vamos a empezar la lección practicaremos el arte divino de excavar tómatelo en serio y dale al triángulo muchas veces eso es todo ¿sabes que me caen mal? y es una lástima porque el diseño del tío y darle vueltas a la cabeza deberías caerme bien pero no empecé si le dabas a F1 y no te saltabas la escena con mando le estoy dando todos los botones y esto no se salta a nada pero ya da igual ya está visto bueno, visto le hemos dado el triángulo suficiente ¿qué más quieres? ¿qué más quieres? bastante es que te estamos dando dinero pero me siento estafado cada vez más vamos a escarbar en la piedra menos mal porque como me ha sacado la piedra de esas grandes pensaba que a lo mejor solo podíamos cavar en esas piedras y me hubiera decepcionado ¡pon a cuenta perdida! anda y veste por ahí me cae somos los pardillos está claro siempre tiene que haber alguno para que gente como él pueda salir airoso vamos a progresar porque siento que hemos perdido el tiempo y el dinero de una forma muy interesante hechizo del viajero nada buenas por favor cuéntame lo que sea que no sea págame dinero para escarbar más fuerte ¿dónde estará? no sé dónde puede haber ido Inaba es uno de los inconvenientes de tener mascota ¿la has visto? ¿qué qué es? supongo que será obligatorio encontrarla así que ya lo veremos no pelear gracias me he vuelto pacifista ¿te ha bugueado el sonido? ¿de qué forma? ¡hey! me he encontrado un gato pero a lo que iba ¿va retrasado el sonido ahora? ¿o qué? eh tipo de perla no sé qué movidas esperar ¿se ha retrasado o qué ha pasado? ¿solo sé yo el sonido? ¿solo sé ella a mí? no hay sonido ¿el programa sí que me muestra sonido? qué extraño voy a arreglarlo ¿cómo se ha podido oír el sonido? pero es que lo más cachondo es que en el programa sí que me aparece la barra verde ¿sabes? de movimiento de sonido ¿cómo es posible que ocurran estas cosas? bueno, da igual venga, tico toma un pez pero es que es muy raro porque también cuando el sonido se desincroniza el programa me muestra como que el sonido va bien no lo entiendo ¿cómo pasan esas cosas? ¿es todo muy raro? tiene que ser un problema de open blackcaster así extraño pero no entiendo me llevo al gato oye, ¿este es tu mascota? pero bueno vamos a la ciudad ¿no? que para eso hemos venido se supone tantas promesas de ciudad y de ciudad y aquí no hay ciudad nada más que hemos encontrado un casuto vacío y al tonto del estafador y a ti también supongo hola baja para abajo baja para abajo ah, mierda no vale me voy a quitar este arma no me convence quiero mi látigo el látigo a lo mejor quitará menos vida pero parece como que quita más porque pega más veces y eso siempre es divertido vale no tengo que pegarle a las bolas venenosas seguramente te da que dibujarles con el pincel no vale cubrirse es trampa es trampa te digo no entiendo no entiendo como hacer que baje tiene que haber alguna forma porque todos estos enemigos se pueden matar rápido ajajá pero se lo cubre también puedo devolverle las bolas pero se las cubre entonces que salgamos en claro no lo entiendo y si temeo chupate eso anda ahora sí que me has soltado pero si te has cubierto tampoco puedo pegarle por la espalda pues tírate en plancha como has hecho antes literalmente lo único que puedo hacer ahora mismo como uso un paraguas le afectará el viento puede ser soplo ajajá dios mío macho te hacen pensar para luchar contra enemigos normalitos no vale yo ahora mismo estaba en mi cabeza no pensando en combatir de forma activa no funcionan así las cosas juego tú me pones enemigos normalitos machaco muchas veces el botonilla esta que es eso de pensar pensar es para los pobres vale vamos a tomarnos una cosa de esas de tomar pero que no se repita y mira ya lo hemos probado todo es fuera solo cuencas las cuencas son el futuro dos muchos me parecen oye oye que os estoy soplando la vela no me fastidies y tomar una meada y otra meada lo mejor las espadas en mi opinión me parece maravilloso lo mejor es mearse en los enemigos y tampoco porque es muy caro las cuencas me gustan muchísimo más y son más estilosas tengo que comprar semillas menos mal que no me piden semillas estos pero el látigo es mucho más satisfactorio si para para el tiempo en cada frame parece que estás quitando un millón de vida aunque a lo mejor no pero da igual la verdad es que son más entretenidas de usar los latiguillos estos tengo entendido los speedruns que lo más óptimo es la espada ya pero es que el speedrun este ya lo estoy haciendo tan bien que no me hace falta optimizar las armas no os preocupéis el récord del mundo está garantizado prácticamente ya vamos reparemos el mundo aunque creo que me he saltado la entrada a la ciudad ahora entro ah no tú no ¿dónde hay fuego? que alguien le mate y hay uno de rayos ese es nuevo y eso es una oreja en lugar de un labio ¡ah! ¡ah! ¡ay mierda! que me congelan ¿qué puede? ¿el viento nos afecta? ¿a que no? no y poner árboles en el suelo ¡poner árboles en el suelo! ¡sí! ¡dios! le tenía que llegar a afectar a alguien hasta ahora no había afectado eso nunca a nadie pero claro probar cosas es malo a ver ponte en la zona de árboles gracias hacer poderes del pincel para matar enemigos ¡qué concepto! es casi como si es de lo que fuera el juego pero aún así me niego a utilizarlo ¡oh! viaja rápida mira pues no está mal ¡ah! malditas piedras irrompibles seguro que me vendía el poder también el estafador ese pero no mire toda la lista de poderes ¡ah! solamente porque están aquí quiero deshacerme de ellas solamente por existir frontera ¿frontera con qué? esto es si eso es la playa ¿no? ha usado el polvo de oro en el rosario no me han dado polvo de oro y si me han dado polvo de oro no sé usarlo en el menú no lo encuentro por ningún lado pero no se supone que me dieron polvo de oro ya porque no lo encuentro en el menú se compran las tiendas mentís ¿dónde? no lo he visto no será en la tienda de colmillos porque en ese caso está en parla me han vendido me han vendido supuestamente en una tienda un arma que no he llegado a ver nunca y un polvo de oro que tampoco he llegado a ver nunca a ver si en la ciudad tienen polvo de oro también ¿qué haces cachorra? ¿quieres cruzar la frontera? tendrás que pedir solo a mi colega si quieres pasar ¿por qué? ¡eh cachorra! ¿sabes algo sobre la torre de la luna del camino? ¡sí! es la frutura que hay al pie del templo Ankoku he oído que la vista de la luna desde allí es asombrosa ahora podemos subir ahí arriba aunque es complicado subir ya que la torre es muy alta mi ilusión es poder ir a ver la luna desde allí algún día sin embargo primero tendría que aprender a saltar en el dojo ya lo he hecho ya le estás estás conchabao con el del dojo ¿verdad? para que te paguen dinero no pienso volver a comprar ahí es todo muy caro veo que te pesa el culo también te hace falta ¿no crees? esto es la frontera entre el norte y el sur de la costa de Riosima muchos de los lugares más bonitos están cerca de aquí desafortunadamente están plagados de monstruos por el momento la frontera está cerrada aquí para impedir que formen bandas pues de donde venimos hay muchas bandas conocemos a la mafia de los topos y a los ¿qué eran? ¿pájaros yakuza o algo así? ¿no eran búhos o algo así? pero bueno sí, perdón en el pasado los viajeros solían ir de entrada de visita eran gorriones yakuza eso ¡uh! caballitos adorarme pero adorarme mucho ¡ah! no está mal cinta 250 vale supongo que esto es la ciudad vamos a ver por fin lo que nos ha costado llegar ¡jajaja! ¿dónde está tu dios ahora? ahora puedo escarbarte tienes que darme tu adoración vaya qué cortada de rollo ¡oh! pues no es todo lo malo tengo que vender estas cosas también la ciudad mucha polución pero eso eso es la ciudad y porque hay una cosa voladora y porque es tan pequeña aunque ahora de repente cuando entremos todo subirá de será más grande claro pero bueno pero parece un poco maldita la ciudad o intoxicada como el Japón de verdad mira cuánta polución ¿qué? ¿pero qué? pensaba que la gran ciudad sería un lugar maravilloso ¿qué es esta niebla tan asquerosa? parece perjudicial para la salud me pregunto cómo la gente puede soportarla es lo que hay por vivir en la gran ciudad pero no pasa nada mira podemos reparar los árboles a la gente que le den son irreparables hay demasiada polución eso es lo que pasa por industrializar demasiado a lo loco sin pensar en el medio ambiente vamos a guardar porque sí y a ver si me dan algún poder nuevo que ya va siendo ahora quiero vender y comprar dame 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 es terrible el dragón marino está causando muchos problemas en el mar y a mí que me cuenta si eres un vendedor de herramientas tantos así que no puedo suministrar nada para vender ah bueno sí las cosas pueden venir por el mar había toneladas de peces tanto aquí como en la ciudad tanto aquí en la ciudad como en ríosima pero las travesuras del dragón marino nos asustaron y el precio del pescado fresco se disparó eres vendedor de herramientas no de pescado no me cuentes tu vida qué pasa cachorra has venido a comprar no tengo mucho que vender pero echa un vistazo si quieres ahora lo raro es que en Japón tengan problemas con los peces pensaba que ya los habían extinguido a todos nieve cegadora caña de podemos pescar mejor no hace falta gracias y además muy caro cura cualquier enfermedad esto lo voy a necesitar para algo de la historia seguro hecho de madera o es que me pueden y además solamente puedo tener uno de ellos hecho de madera quemada perfecto para dibujar tengo un pincel todos esos objetos parecen demasiado especiales y demasiado los vas a tener que comprar eventualmente así que por qué no comprarlos ahora las cañas de pescar no gracias aunque la verdad es que son una fuente de dinero los pececitos pero ea los puedo vender coño el super pez cuesta dinero pero es que de recuerdo además comida de emergencia pero es dinero a ver aún así con todo tú pareces importante véndeme algo uuuh vendedor de armas ves ahora empezamos a hablar nuestro idioma hola chucha que haces fuera con esta niebla no es momento de vagar por si como se chían no desde que apareció esta niebla la presión de la zona maldita no ha ayudado al negocio tampoco ya tío se llama zona maldita me vas a hacer creer que no tiene nada que ver contigo que eres satanás básicamente la reina y mico se ha ido y se ha encerrado en su palacio y los demás se han escondido en sus casas no debería ser trabajo de nuestra líder ayudarnos con esto de todas maneras los negocios van despacio por decir algo si has venido a comprar termina de una vez oye esta no forma de tratar a los clientes por muy satanás que seas polvo de oro mierda siete estocadas es muy cara pero mola mucho polvo de oro lo quiero eso sí puedo tener hasta 15 de ellas por algún motivo y sellos varios y otorga el poder bala de tinta a lo mejor a lo mejor si consigues atacar desde lejos con las espadas podría merecer la pena pero es que soy más de colgantes un polvo de oro gracias ahora como lo uso por supuesto y como sé que está mejorado simplemente porque brilla en amarillo cuando está equipado y ya está da igual de todas formas sí míralo brilla en amarillo ahí atrás si consigo una espada mejor a lo mejor la mejoro pero me gustan más las cuentas es lo que es lo que hay dame otro de oro de esos porque si me dan norma mejor pues la mejoraré directamente y así será más mejor todavía solo puedo comprar dos bueno da igual son lo que necesito bueno tú deja de lamer el suelo que no ves que vas a pillar algo es terrible necesito entregar estas cartas sin demora pero me duela tanto que casi no puedo levantarme además hoy la niebla es más densa porque han de abandonarme las fuerzas precisamente hoy oh vaya esto pinta mal a mí pues parece que está haciendo ahí flexiones o sea tan débil no estará que ha estado haciendo la reina jímico todo este tiempo siempre estaba pendiente de su pueblo incluso los plebeyos hasta ahora fue capaz de proteger la ciudad de sejan del mal no entiendo por qué se ha encerrado de repente reina jímico te lo ruego por favor sálvanos esta niebla hace que te sientas enfermo y abatido alguna vez has oído algo parecido a mí eh ah no puedo morderle se echa para atrás pero esta ciudad parece grande o sea sé que es grande puerto del ferry tal vez debería guardar y dejarlo aquí pero antes ah demos una vuelta pero no creo que entre al palacio lo del palacio ya va a ser joder el río este da premios menos mal que está seco saque que nunca usaré maravilloso pero ahora todo cosas muy útiles aunque las cosas para vender sí que sí vale ¿qué haces aquí? oh qué pasa no sé qué me ha pasado pero me ha dado un dolor tremendo ya estoy aquí tirado sin poder mover un dedo soy inútil 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 si no voy a trabajar al canal con el jefe buena noticia en el canal estás ya mala noticia está vacío no podremos hacer que fluya el agua de nuevo oh qué voy a hacer lo sabía y esta no es una niebla corriente está por toda la ciudad y no desaparecerá es completamente antinatural al parecer todavía hay gente no afectada quién sabe qué ocurrirá si continúo unos días más no sé pero mira me viene bien que esté esto vacío porque vamos cuánto costaba la la super espada 100.000 yenes ¿no? a lo mejor la podría comprar pero es que espadas pero es que está chula pero es que espadas no son cuentas ok y por aquí no es o sea que la ciudad todavía está más maldita se ha hecho de día menos mal así podemos ver cosas mira que bien vemos buenas creo que me encuentro cada vez peor la gente dice que el dragón marino está causando muchos problemas quizá la costa de Ríosima no recuperará la paz voy a tener que salir de la ciudad para matar al dragón ese no puedo aguantar más este dolor ni esta inquietud cuando se acabará todo pues hasta que no termine de sacar todo lo que hay en el canal no se va a terminar eso te lo digo ya aunque para lo que estoy sacando os voy a dejar que os quedéis malditos no entrar a excavación para fuente de agua vale esto es lo que vamos a tener que hacer están cavando un canal aquí interesante ¿no crees a mí? a ver la escala de cosas interesantes no es la más interesante que me han dicho me siento como si me estuviera ahogando con algo nunca me había encontrado tan mal desde que apareció la zona maldita muchos están peor que yo algunos han enfermado he comprado el medicamento ¿verdad? espero que sí oh nuestra pobre ciudad ¿qué nos está pasando? voy a tener que darle el medicamento posiblemente a la propia jímico o algo seguro que está enferma de narices maldito a ese dragón marino causa de tal alboroto ¿cómo puede el dios del mar arruinar la paz así? apuesto a que es el culpable del estado de este canal todo ese alboroto ha acusado que el lago se tapone seguro tengo el monedero mejorado una vez pero creo que lo puedo mejorar otra vez más eh Naguri maestro carpintero hey Yami parece que hay problemas por aquí también parece que la ciudad entera es un completo desastre ¿eh? ¿has venido a poner un vaso de agua loba? me temo que el canal está completamente seco este canal es el suministro más importante de agua para nosotros da igual ¿cuál es? estoy cavando un pozo para ver si puedo aprovecharlo de nuevo mucha gente está enferma y ahora casi nadie puede ayudarme de hecho soy el único que queda un humilde carpintero no me obligues a hacer el minijuego de cavar otra vez te lo pido por favor pero estoy decidido a no dejarlo ahora que todo iba viento en popa aprovecharé mis conocimientos construí casi todo lo que ves aquí en Seiyan no hay nada que no sepa del lugar ¿quieres saber dónde está la llave del suministro de agua? ¿está en el tapón de drenaje del lago Be... 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 desde luego parece prestar mucha atención cachorra entonces debería informarte sobre el tapón del lago Beigua la ciudad Seiyan está flotando en medio del lago o como se llame su agua ya en el canal que está alrededor de la ciudad pero las travesuras del dragón marino han hecho que se cierre el tapón de ese modo el canal se secó y por eso ahora estamos tristes es el mayor de vuestros problemas que estáis tristes estoy seguro de que el tapón está situado debajo de este sitio si puedo cavar hacia él el agua debería salir a chorros es muy emocionante ¿no crees? a que sí ¿por qué no me ayudas? nope no ahora dos veces cavar en el mismo día es mucho háblalo con el sindicato ah ¿qué pasa con esa mirada? significa que no parecías tan ansiosa antes porque eso te lo conté todo parece que estaba equivocado si lo estabas hazlo y te quitas el peso de encima ¡nunca! podría haber más cosas aquí en el sitio este que no he rebuscado primero rebuscar tesoros luego ayudar al populacho primero lo que nos beneficia a nosotros y luego lo que nos beneficia a nosotros también pero si hay que ayudar a la gente se ayuda vale por aquí estaba maldito y no podía salir ¿verdad? no vale por la superficie a lo mejor hay algo más y luego ya veremos si quitamos el tapón pero es que nos podemos tirar media hora con el tapón de las narices el minijuego de escarbar no buenas estoy de vista de vista por el pueblo para perfeccionar mis artes marciales pues si vas al tío este del lago tampoco te va a enseñar gran cosa pero cuando llegué a Seiya la enfermé de repente he oído rumores del poder de que el poder de la reina jímico es increíble seguramente no sea culpa suya aunque esta niebla es sospechosa sin embargo no dejaré que me detenga nada me detendrá nada me detendrá si tú lo dices tú no eres el guardián de la frontera no me he sentido no me he sentido muy bien últimamente y no soy el único hay gente enferma por toda la ciudad algunos están tan enfermos que se han ido a la cama estaré bien porque estoy en forma pero me preocupan los débiles para empeorar las cosas el dragón marino se ha vuelto loco está provocando todo tipo de problemas en el mar cuántas formas distintas me podéis decir lo mismo es natural que todos se os preocupen ojalá la reina jímico diera la cara sé que debe estar ocupada rezando pero la gente estaría más calmada me pregunto qué le pasará que estará enferma ok tú sí que eres el de las flechas ya en quién es perrita has venido a ver la señorita su su zurao quién puedes escuchar sus hermones en la sala de conferencia más adelante se está ocupando de todo mientras la reina jímico está en el palacio con la zona maldita y esa misteriosa de enfermedad la vida que enseñan está llena de incertidumbres somos afortunados de tener a señorita su zurao para liderarnos está para todos perros y gatos incluidos ya pero soy una loba técnicamente aunque vamos es un perrete es una persona increíble dirige el templo de Angoko en la orilla ah ya sé a quién te refieres la que no está en su templo pero la reina jímico ordenó que venía para servir como regente me pregunto qué le sucede a la reina jímico en el momento como esta necesitamos apoyo más que nunca es evidente que voy a tener que entrar al palacio que debe ser esto o por lo menos ups me caí si no es el palacio es pregunta ¿puedo hacer doble salto y luego engancharme? parece que no supongo que tengo que avanzar por ahí a lo mejor no es el palacio pero debe ser la forma de llegar al barrio rico o lo que sea para eventualmente ir al palacio vamos a quitar el tapón de las narices que es definitivamente lo que me apetece hacer me apetece mucho quitar el tapón y no estoy buscando excusas para no hacerlo tú cuéntate algo siempre estoy tan nervioso ves la zona maldita detrás de mí está emitiendo todo tipo de maldad es un trabajo duro ser guardia en tiempos como este daría lo que fuera por dejar mi trabajo y salir de aquí pero el dragón marino ha estado causando estragos en el mar porque el dragón marino el dragón marino el dragón va a tu casa vale vamos a quitar el tapón para ver si la gente deja de hablar del dragón marino aunque no recuerdo dónde está el tapón pero ya lo encontraremos me gusta leer lo que dice todo el mundo en estas cosas pero tiene un límite parece que el dragón marino dragón marino dragón marino quita el bujero es vergonzoso es vergonzoso que los lobos solo puedan contestar con los ojos no importa lo que seas si estás dispuesto a ayudar escucha atentamente mientras explico lo que tienes que hacer como te conté el tapón como te conté la palabra clave es como te conté el tapón está aquí debajo centraré todos mis esfuerzos en encontrar todo lo que necesito hacer hay que hacer el minijuego eso es todo hay que hacer el minijuego hay que hacer el minijuego hagamos el minijuego 3 minutos eso es demasiado o sea que esto va a ser grandismo puedes avanzar para acá ¿verdad? voy a suponer que sí salta espera 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 no me sirve de nada estar aquí quieto la he liado parda no se puede avanzar para acá sigamos para adelante no puedo coger eso de ahí arriba ¿verdad? un momento un momento quiero acabar aquí abajo no realmente para allá no podemos ir digamos digamos que es por aquí no ¿sabes qué? mejor no aunque eventualmente llegamos al mismo lado pero vea vale 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 esto ya casi está nah esto no ha sido tan difícil como el otro maldita sea vale eso no es lo que he hecho he hecho el viento pero hasta ha pasado de mi culo muy fuerte por favor ven aquí ven ¿a dónde vas? me ha reconocido un círculo le van a dar un poquito por saco ya era hora vale aquí el tiempo que quieras no es muy grande vale perfecto casi me la lían al final pero bueno podría haber sido peor dentro de lo que cabe aunque esto sigue envenenado o sea que el agua tampoco es que nos va a hacer muchos favores mira loba mira esa maravillosa agua del lago Vigua se han ya tenido suficientes dificultades el alboroto del dragón marino es extraña niebla en todas partes da igual que pruebas no ponga la vida como vuelvas a decir dragón marino te muerdo el culo ya solucionamos una por una saldremos adelante creo que mi trabajo aquí ha terminado gracias loba has hecho un gran trabajo de todas formas eres valiente loba bueno vámonos eso es todo no había visto esto aunque no hay nadie este no será el taller del tío al que acabo de ayudar tiene que haber algo dejarme robar cosas uh bueno mandarinas algo es algo vámonos se acabó el tiempo que hemos tarda en llegar a la ciudad y luego está toda contaminada y la gente se le ha olvidado cómo hablar y solamente sabe decir dragón marino ok tampoco debería haberme tirado aquí ¿dónde he dejado el punto de guardado y contigo no hablé ¿verdad? ¡ay! he estado una temporada indispuesto últimamente me duele tanto que aprovecho cuando estoy bien maldición no tengo tiempo para esto ¿qué hace escalando la pared? deja de mirarme chucho ¿a qué viene eso? vale punto de guardado vamos a dejarlo aquí y el próximo día arreglamos la ciudad y a ver si nos encontramos algún mega orochi por el camino o algo así y le derrotamos porque sigue siendo raro no orochis necesitamos más orochis ahora mismo hay demasiados pocos orochis y mucha maldición para no haber orochis así que eso nada más venga mañana continuamos hasta luego adiós adiós adiós